Cosita Linda Nena, seme sincera Que tu flow me quema, me quema Ay, chiquita, tu piel me notiza Y te quiero besar ya deprisa Algo me pasó cuando te vi Que supe que era pa' mí Vamos a empezar un juego Y pega, pega, pégate y baila Dale, dale, rosa me baila Pega, pega, pégate y baila así Dígame usted Si la puedo conquistar La pego hasta la pared Me convierto en animal Y la voy a convencer De que sea mi mujer Cosita Linda Dímelo ya Que ya no quiero saber Si es que la puedo tener Cosita Linda Cosita Linda Dígame usted Dígame usted Si la puedo conquistar La pego hasta la pared Me convierto en animal Si es que la puedo tener Nena, seme sincera Que tu flow me quema, me quema Ay, chiquita, tu piel me notiza Y te quiero besar ya deprisa Algo me pasó cuando te vi Que supe que era pa' mí Wow, vamos a empezar Vamos a empezar un juego Y pega, pega, pégate y baila Dale, dale, rosa me baila Pega, pega, pégate y baila así Dígame usted Si la puedo conquistar La pego hasta la pared Me convierto en animal Y la voy a convencer De que sea mi mujer Cosita Linda Dímelo ya Que ya no quiero saber Si es que la puedo tener